El Dr. Gerard Zornet, de Harvard University, dictó la conferencia y board readings en la sala 2 del octógono. Veamos más detalles a continuación. El día miércoles 11 de marzo, en la UTPL, el Dr. Gerard Zornet, investigador en el Instituto Smithsonian de la Universidad de Astrofísica en la Universidad de Harvard, dictó una conferencia con el tema Ivory Bridges Jeffersonian Science as a Third Model of Research, con la finalidad de presentar la nueva ciencia jeffersoniana. La conferencia trató sobre el concepto de la ciencia jeffersoniana. Mi público objetivo son científicos y científicas en que formo las políticas sobre las ciencias. El tema surge de la idea de una torre de marfil, que tiene un concepto como metáfora y presenta una tercera ciencia más útil para la sociedad, tomando en cuenta que hay un valor en averiguar cosas por el mundo, aplicando a la necesidad de las personas. Típicamente la gente habla sobre una distinción, una dicotomía entre la ciencia básica o pura y la aplicada. Creemos que esta dicotomía es deficiente. Queremos introducir un tercer concepto de la ciencia, que es la síntesis de las otras dos, que le llamamos la ciencia jeffersoniana. Es la ciencia básica en apoyo a las necesidades de la sociedad. La nueva ciencia jeffersoniana se basó en tres puntos claves para ser expuesta, teoría, historia y política. Según el doctor G.R. Sonnet, la ciencia básica y la ciencia aplicada ya no tienen sentido, por lo cual la nueva ciencia jeffersoniana no se enfoca en la idea clave de un proceso lineal o de una ciencia pura, sino que resuelve problemas de las mismas. Esta es una nueva opción para superar los problemas sociales, promoviendo una competencia para aprender de la nueva ciencia jeffersoniana, aportando así a una sociedad que toma un camino diferente. Para Siete Días en la Técnica, reportó Yuri Ramón.